Y ya tenemos a nuestra invitada con ustedes, a Natalia Restrepo, ella es psicóloga con quien vamos a hablar sobre aprendiendo a hablar con nuestros pequeños, cómo desarrollarles el habla. ¿Qué tal Natalia? Bienvenida. Hola Natalia, bienvenida a Quédate en Casa con Telemedellín. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida entonces y qué rico poder compartir contigo de manera virtual conocimientos, casos y demás. Y comienzo entonces Nati con algo que me está pasando, llega uno y empieza a recibir cierta presión social sobre el habla en nuestros hijos y su hijo ya lleva un año y medio y ya debería estar diciendo esternocleidomastoideo o parangaticurtirimícuaro, su hijo está como grave. Si es eso Nati. Pues mira Juan, esta situación no te ocurre solamente a ti, es una situación bastante común que las personas tenemos una cierta tendencia a compararnos a nuestros hijos o a todos los niños, pero es importante entender que cada niño tiene su ritmo, cada niño tiene su proceso individual, así como lo tenemos cada uno de los seres humanos. Entonces esa presión social, pienso que es importante más bien como hacer caso a eso porque cada niño tiene su proceso, tiene sus ritmos y no hay por qué presionar por eso. Qué bien, entonces desligarnos, sí, hay que prestarle atención a todos los comentarios de la gente, sí, cada niño es un mundo muy distinto. ¿Cómo puedo saber entonces yo si mi hijo tiene déficit del habla, si no ha podido desarrollar bien el hablar? Mira, hay unas características muy puntuales que pueden determinar que el niño puede tener cierto retraso en el habla o cierto retraso en el lenguaje, pero para eso es importante primero descartar síntomas físicos, cierto, que por ejemplo el niño no tenga una condición en su aparato articulatorio, por ejemplo que no tenga dificultades con la lengua o en el paladar o en sus cuerdas vocales o que no tenga dificultades auditivas. Cuando ya todo esto físico está descartado ya podríamos tener algunos síntomas, digámoslo así, que nos podría llegar a definir que un niño tiene un retraso en el habla o un retraso en el lenguaje. ¿Cuáles son estos síntomas, Juan? Lo primero es que entre los 15 y los 18 meses aproximadamente un niño debe por lo menos decir palabras sencillas, bisilábicas como por ejemplo mamá, papá, tete, cierto, palabras muy, muy puntuales. Pero si tu hijo todavía ya ha llegado a esa edad y todavía no logra entablar esas palabras cortas, pues es importante ahí como un síntoma de alerta, algo está ocurriendo. Otro síntoma que es muy importante es cuando tu hijo alrededor de los, más o menos a los 3, 4 años, no logra decir una frase coherente, corta, una frase corta como mamá, quiero tete, algo muy corto como eso, alrededor de los 3 años aproximadamente, ya uno también podría identificar algo está pasando acá. Y ya si el niño alrededor de los 4, 5 años no es capaz de dar una frase con sentido, una frase coherente, haciendo una petición o incluso comprendiendo un límite, pues ya uno también comienza a identificar, bueno, algo está ocurriendo aquí, vamos a ver qué pasa. O sea, es cuestión de paciencia, pues porque el tiempo, para uno decir, bueno, hasta los 3 añitos, o sea, él puede seguir todavía bisilábico y haciendo esas primeras pequeñas palabritas sin todavía armar oraciones, o sea que uno tiene que tener paciencia con nuestros hijos. ¿Qué ejercicios pueden realizarse con niños que de pronto tienen muy pegadita la lengua? No sé si trabalenguas o cómo puede uno hacer que los niños ya grandecitos puedan desarrollar más el habla. Juan, mira, hay ejercicios muy sencillos que podemos hacer en casa, uno de ellos es tomando, voy a aprovechar que tengo aquí un lápiz, ponerlo entre los dientes que el niño muerda el lápiz con la lengua por debajo y a partir de ahí decir palabras muy cortas, muy sencillas. Ese es uno de esos para que el niño pueda aprender como poco a poco a despegar la lengua, como coloquialmente decimos. Otro ejercicio, pues los trabalenguas, pero muy sencillos, pero hay uno muy común, R con R, cigarro, cuando a veces la R es una letra supremamente difícil de pronunciar muchos niños caen víctimas de bullying porque la pronuncia es como una L, entonces digan los perros del curra, entonces... O como una G, o como una G, hay personas todavía incluso adultas que se les dificulta mucho pronunciar la R, es una letra muy difícil de pronunciar en nuestra lengua, entonces uno de los ejercicios también muy sencillos, el R con R, cigarro, hacer cigarro, palabras que utiliza mucho la R, es uno de los ejercicios también sencillos que se pueden aplicar en casa para, como tú lo decías ahorita, para despegar la lengua. Los niños aprenden por imitación, Juan, y un asunto muy importante que a veces los papás, como desde la ternura que nos producen nuestros hijos o los niños pequeños, hablamos como a media lengua, le hablamos con diminutivos, le hablamos desde dibujar incluso el lenguaje propio, entonces le hablamos de una manera donde al niño se le dificulta comprender, adquiriendo ese lenguaje inadecuado, entonces es fundamental que tú a un niño puedas hablarle de una forma clara, hay una forma también en que tú puedes expresar esa ternura y tener esas expresiones de efecto de una forma muy clara y una forma muy coherente para que por imitación vaya también adquiriendo ese lenguaje. Natalia, ¿estaría bien hablarle como extremadamente cariñoso a un niño como, hola mi bebecito hermoso, ¿cómo estás? Tengo cocucusi. Para mí no es adecuado, no es adecuado, Juan, porque él va a terminar hablando así, todavía tenemos, yo conozco niños de 10, 11 años que todavía hablan de ese niño, bebé, entonces... ¿Y imitan completamente también eso y empiezan a hablar así? Completamente, porque ese es el aprendizaje que han adquirido a través de la imitación, entonces ellos si ven, mi papá, mi mamá me hablan, todo el mundo me habla así, pues yo veo que es la forma en mi cerebro, ¿cierto? Cognitivamente voy aprendiendo y voy como entendiendo equivocadamente que esa es la forma correcta de hablar, por eso es importante que tú puedas ser tierno, que puedas ser cariñoso con un niño o con una niña, ¿cierto? Con un menor, pero que le hables de una forma clara, de una forma coherente, que vocalices bien. El tiempo es cortico, entonces para ir cerrando nuestra entrevista, tres tipsitos o tres pequeñas conclusiones que podamos dejar que tú nos quieras compartir con respecto a este tema. Bueno, lo primero, si logramos identificar que nuestro niño, nuestro hijo no va al mismo ritmo de los niños de la misma edad, fundamental generar como una alerta, bueno, tener como cierta paciencia para poder identificar que cada niño tiene su proceso, pero que si en definitiva vemos que algo está fallando, de acuerdo a lo que yo les mencionaba con anterioridad, buscar siempre, primero los síntomas, descartar síntomas físicos, es fundamental, ¿cierto? Yo les decía ahorita problemas auditivos o problemas en el lenguaje articulado. Lo otro es hablar de una forma clara, hablarle de una forma clara, concreta, pero cariñosamente a nuestros niños, estableciendo límites y normas con claridad. Y lo otro, cuando tengamos esos signos de alerta o de alarma que se van despertando, cuando vemos que el proceso es diferente, es fundamental recibir ayuda. O sea, si tú no sabes qué hacer, pues lleva a tu hijo al médico y que el médico también pueda determinar posibles tratamientos que puede ocurrir para que esta persona, este niño, pueda recibir la atención. Muy bien, Natalia, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos tener más información? ¿Tus redes? Bueno, a través de Instagram pueden seguir la página del consultorio, que es Almica, con K, Almica Medellín, ahí nos van a encontrar, y a través de Facebook todavía no se encuentran como consultorio PSI Transformar. Ahí estamos, Juan. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por estar en Quédate en Casa con TM. Esperamos, como con todos nuestros invitados, poderlos tener ya de manera presencial cuando todo esto pase. Un saludo muy especial. Así será, Juan, gracias por esta maravillosa invitación. Un abrazo. Que estés muy bien. Hasta luego, Natalia. Y bien, yo sigo con mis pequeños youtubers que nos hacen muchas recomendaciones, y en este caso Juanito Games nos va a enseñar a disfrutar más esta cuarentena con los juegos tradicionales de casa. Hola, queridos amigos. Hoy estamos en un nuevo video para el canal. Hoy les vamos a enseñar los juegos tradicionales. El primer juego va a ser... Ajedrez. Para inteligentes. Maravillosa jugada. Les voy a mostrar el segundo juego, que es el chola a la bola. Al paso. Es un juego de demasiada puntería. Bueno, siguiente juego, siguiente, oyente. Este es cuatro. En línea es de mucha, pero mucha destreza. Y también para personas vivas. Soy experto. Bueno, amigos, y no podía faltar... Así, muerde el cebo. ¡Te falto! ¡Te falto! ¡Reversa! 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 ¡No, el dos! ¡No, el dos! ¡Uno, dos, cuatro! Eso sí es The Gunsters. ¡The Gunsters! Para finalizar, el spin. ¡Eso! ¡Y buenísimo! ¡Vente! ¡Y está para aquí! ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho el video. Soy un pro en los juegos tradicionales. Bueno, y este vería todo el video. ¡Chao! ¡La Pro en los juegos tradicionales. ¡Eh! ¡De la rue! El ring lejos... ¡De la rue! ¡Dofore!